En cancha y allí las notas con los bronces. De bronce saben, los tres saben de bronce. Uno en Nanjing 2014 con el Beach Volley junto con Leo Aveiro que va a jugar en un ratito. Mauro y Bautista, el recuerdo más fresco porque fue en Buenos Aires 2018. Y el entrenador, Ian Mehamed, el entrenador de aquel equipo, jugador aquí. Bueno, empezamos en orden. De bronce saben, pero había que jugar de local, como el año pasado en el Beach Volley. En un evento completamente distinto y en una superficie desconocida. Sí, la verdad que todo esto fue nuevo para todos nosotros. Pero bueno, siempre es cálido jugar en la Argentina con la gente que te apoya. Y bueno, la verdad que el torneo es un 10. La verdad que este deporte me encantó. Y bueno, la verdad que coronarlo con una medalla no se puede de mejor manera hacer. Ian, tu experiencia de entrenador dijo, ¿es el partido para Santiago? Sí, ellos ya habíamos jugado contra Rusia en la zona. Este era el equipo que había logrado el triunfo. El equipo que gana no se toca, no es algo de un gran entrenador. Cualquier persona coincide. Así que muy contento de cómo rendimos. Y muy contento de poder llevarnos una medalla. Santiago, bueno, me imagino la alegría. Te llevas otra medalla más para Mar del Plata. Y con amigos, con gente con la que te cruzas permanentemente. ¿Cuál es la sensación en este momento? No, la verdad algo hermoso. Tengo la piel de gallina, no podemos creer. Lo estábamos buscando. No queríamos irnos de este torneo sin lograr una medalla. Por suerte, la gente acompañó. Los buenos puntos también. Así que sacamos adelante el tercer puesto. Si bien el hombre que está aquí te ayudó, en algún momento te ayudó, el equilibrio estuvo en Santiago. Cargaste juego. Te tocó cargar juego contra doble bloqueo muchas veces. Lograste quebrar y sostener al equipo, Mauro Celayeta. Sí, llegó un momento que me iba dando el bloqueo. Y bueno, a pegarle más fuerte para romperlo. Como sabe, también tengo la piel de gallina, pero por el frío que hace. Así que nada, muy contento de este deporte. Al final que me encantó. Una particularidad, hay que decir, de Mauro Celayeta. Este año, en piso con la 2, en Beach Volley. En menos de un año, tres superficies. Digo, está fácil. Sí, me falta jugar en el agua nomás. El water volley y ya estamos. Pero sí, pasar así de superficie está muy bueno. Y conocer cosas nuevas también. Bueno, el agradecimiento para cada rincón del país en la pantalla de Deporte B. Es de ustedes, el festejo también es de ustedes. A quien quieran. No, yo agradecer a mis amigos, mi familia. Toda la gente del voley que sabemos que estuvo apoyando. Que nos estuvo siguiendo desde la pantalla. Así que es una alegría compartida. Tres para Mar del Plata. Tres medallas para Mar del Plata. Una para Tunuyán Mendoza. El saludo a toda la gente de Deporte B. Sí, a ver. Le quiero mandar un saludo grande a mi familia. Que me estuvo entrando a mis amigos. Y a mi novia, te amo. Bueno, el saludito de Mauro Celayeta. El festejo de Argentina. Medalla de bronce. Aquí en Bariloche. San Carlos de Bariloche. Primera etapa del circuito mundial. Tercera etapa del circuito mundial. El primero de toda la historia. Fue con triunfo para Argentina. Dos medallas de bronce. Un lujo aquí en San Carlos de Bariloche. Festejo completamente argentino. Y un plato principal que incluye cuatro partidos con Argentina en la definición. Ahora vendrán los partidos por la medalla de oro. Estaremos, Fabricio, en un ratito. Ya está Argentina en la rama masculina. Y ahí pasaba entonces Martín. Con la palabra de los protagonistas, con el bronce argentino. Tenemos bronce en la rama femenina. Y en la rama masculina el festejo argentino. El último punto. Mientras aquí en Bariloche, en la base del Cerro Catedral, se siguen disputando las finales. Porque ahora se vendrá la final en la rama masculina. Y después la final en la rama femenina. Momento del show que hay entre partido y partido. En esta Bariloche que nos recibió de la mejor manera. Con el mejor clima posible. Frío, nieve, sol. Nosotros nos empezamos a preparar para lo que vendrá. De la mejor manera porque Argentina se llevó el tercer puesto, el bronce. Tanto en masculino como en femenino. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque se vienen las dos finales. Ya venimos, no te vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!